Tienen información en el área de inteligencia y en el área de seguridad de que hay drones iraníes. El gobierno sospecha de una base iraní en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Bueno, Bolivia tiene un acuerdo armamentístico con Irán. Hubo un pedido de explicaciones de Argentina a Bolivia. El gobierno de Bolivia podría estar amenazando de muerte algo terrible a Milley y también al pueblo argentino. El pacto que tienen con Irán levanta alertas y miedo de ataques, incluso ataques de drones. Y todo se intensifica después de que el propio gobierno de Irán amenazara a Milley. Aparecieron las fotos de los rifles antidrones. Ah, sí. Viste, Edu, que lo hablábamos. Ayer que vos decías, vi unas imágenes. Yo vi la imagen en vivo por la televisión y te digo, el tipo era un ropero. Sí. ¿No? El policía era un ropero. Y el arma era una cosa impresionante. Nunca había visto una cosa igual. Era gigante. Las tenemos. ¿Querés verlas? Vos sabés que, a raíz de esto que estaba contando Nacho, anoche entrevistamos a Miguel Ángel Toma, que además elogió la nueva reestructuración de la SIDE. Y dijo también que él recomendaba, bueno, manejó la SIDE Miguel Ángel Toma, recomendaba que el presidente de la Nación utilizase un chaleco antibalas. ¡Epa! Está el corte por ahí, por ahí los chicos lo pueden buscar. Lo estamos volviendo a lo que esto sí. Ayer Nacho hablaba de las valijas. Esas valijas son escudos de Kevlar, ¿no? Sí, exacto. Vos haces así y pones un escudo. Exacto. Y Toma decía que hay chalecos que uno no se da cuenta que es un chaleco antibalas. Claro, más fino. Puede ser. Que usa el servicio secreto. Pero es muy molesto. Me imagino que sí. Muy molesto. Me imagino que sí, Edu. Pero bueno, una recomendación en virtud de todo lo que se ha hablado en los últimos tiempos y para resguardar la institución presidencial, ¿no? Sí, totalmente. En virtud de lo que vos estabas hablando de la seguridad. Sí, totalmente. A mí me impactó. Son impactantes. Hay una foto en Casa Rosada. No, no, pero ayer en el acto. Sí, sí, en el acto sí. En el acto sí, pero en Casa Rosada también otro ropero, otro personal de custodia, un gigante con un arma, pero impresionante. Y por qué, acá está, esta es una de las fotos. Mirá, esto es Casa Rosada. Esto es Casa Rosada, Edu. Esa especie de rectángulo gigante es un rifle antidrón. Mirá vos. Es un rifle antidrón. Yo nunca vi una cosa igual. Yo tampoco, no, no, no. La primera vez que lo veo. En Casa Rosada no, no, nunca se vio este tipo de personal. Insisto, le agradecemos al colega Nicolás Gallardo. Pero ¿por qué? Tengo la explicación de por qué, porque estuve averiguando. Tienen información en el área de inteligencia y en el área de seguridad de que hay drones iraníes en Latinoamérica. Ah, la mierda. Drones iraníes en Latinoamérica y se trabaja sobre esta hipótesis. Mirá, acá está en el acto, Edu. Este es uno de los custodios con el rifle. Yo vi una imagen de él de frente. De frente, claro. Y de frente es más impactante todavía. En el acto de la AMI es esto. Pero a todos lados están yendo con esas armas que son impresionantes, son enormes. Tal vez en esta no se ve, pero están trabajando sobre esa hipótesis. El gobierno sospecha de una base iraní en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Bueno, Bolivia tiene un acuerdo armamentístico con Irán. Hubo un pedido de explicaciones de Argentina a Bolivia, me cuentan. Bolivia dice, no, son drones de vigilancia los que tenemos, no son drones de ofensiva. Anda, ¿sabés qué? Anda a chequear. Anda a chequear y hasta tanto me parece va a lo que lleve. Claro, claro, no lo van a estar preguntando. Con la duda lo bajamos, ¿no, Edu? Obviamente. Bueno, realmente como escuchamos, Bolivia, el gobierno boliviano, obviamente no la gente, digo el gobierno, y este pacto con Irán, ¿pone en riesgo la seguridad nacional? Esto no es algo menor. Y no nos olvidemos de lo que ya mostré hace unos días del Terán Times, que levantó una amenaza de muerte en contra de Milley, diciendo que iba a apagar. Ahora vemos al gobierno poniendo, intensificando la seguridad con estos rifles antidrones para cuidar al presidente. Escuchábamos recién una base iraní en Bolivia, un acuerdo armamentístico, un pacto con Irán, todo esto es terrible. Pero miren, les voy a mostrar unas noticias para que quede esto muy en claro, de que no es una amenaza menor, no es un invento de este programa de televisión, no es un invento mío, esto es algo que se viene hablando. Las noticias que les voy a mostrar, algunas son de hace unos meses y otras son muy recientes. Igual, ninguna de hace más de seis meses, son todas de todas maneras recientes. Vamos con la primera. El acuerdo de defensa entre Bolivia e Irán queda en el ojo de la tormenta en medio de la guerra de Medio Oriente. En julio, los ministerios de defensa de Bolivia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación que podría aumentar la presencia iraní en la región. Argentina pide explicaciones. Noticias terribles. Y además, repito, son todas recientes y además son todas de medios distintos. O sea, acá es para que no quede ninguna duda de que, no, esto es una teoría conspirativa. No, 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 esto ya lo está analizando el gobierno. Tienen hasta rifles antidrones, ojo. Segunda noticia. El gobierno argentino abre un nuevo frente diplomático al denunciar la presencia de milicias proiraníes en Chile y Bolivia. Acá también se suma Chile. La ministra de Seguridad de Miley afirma que la milicia de Hezbollah opera en el norte de Chile y que Bolivia acoge a cientos de miembros de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica y desata las quejas de ambos países. O sea, lo que estamos escuchando es terrible. Esto no es algo menor. Se tiene que saber. Otra más. Drones iraníes perturban las relaciones entre Bolivia y Argentina. Un acuerdo entre Irán y Bolivia para la adquisición de drones ha suscitado preocupación en Argentina, que ha solicitado explicaciones sobre el pacto firmado recientemente y ha planteado inquietudes sobre seguridad regional. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan. Pero todo esto que estamos leyendo, la verdad es que no es menor. Y encima se da, también, en medio de todo esto, que Miley esté reforzando la seguridad nacional. Con esto que pasó de eliminar la AFI, la CID y mejorarla. O sea, por algo se está haciendo esto. Vamos a ver la última. Como la expansión del régimen de Irán en Bolivia encendió las alarmas por la seguridad de América Latina. Dice que de acuerdo con el doctor en estudios americanos, experto en seguridad y ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, John Griffiths, la firma de convenios no solo es un paso más en la creciente relación entre Teherán y La Paz. Bueno, acabamos de ver una serie de noticias que son alarmantes y hablan de un trabajo conjunto armamentístico entre Bolivia e Irán. Uno de los países que podríamos denominar más peligrosos que hay hoy, que encima financia a Hezbollah. Entonces, nada de lo que estamos viendo es menor. Firmaron un memorándum, Bolivia e Irán. Un acuerdo de defensa. Que esto generó, obviamente, preocupación en toda América Latina. Esto se dio el año pasado, mientras estaba en el gobierno más Alberto Fernández. Por eso capaz no tuvo el impacto que debería haber tenido, pero se habló mucho en otros países. Y ahora levanta un montón de sospechas. Ahora levanta un montón de incertidumbre. Y repito, si el gobierno está justamente hablando de esto, es por algo. Por algo también tiene esta información Feynman, que están contando. Ellos hablaron del rifle antidrones, cuidar al presidente, base iraní en Bolivia. El pacto de Irán y Bolivia. Justo, repito, Irán, mediante el Terán Times, amenazando a Milley. Acá ya no es una teoría conspirativa. Ojo. Como escuchamos, también este experto en temas de seguridad, que había sido parte, el ex jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército de Chile, también levantó alertas graves. Estamos hablando de adquisición de tecnología militar, de drones, de sistemas de inteligencia, de ciberseguridad, incluso hasta cohetes de Irán. Esa es la información que está hoy disponible en todos los medios. Además, entendamos la influencia que está teniendo Irán. Les cito textual también acá, otra parte de otra de estas noticias. La llegada de alrededor de 700 ciudadanos iraníes a Bolivia podría estar vinculada al acuerdo de defensa. 700 ciudadanos iraníes a Bolivia. Mismo país que mediante el Terán Times amenazó a Milley que iba a pagar. Esto no es menor. Realmente no es menor. La presencia de Hezbollah en América Latina está siendo cada vez mayor. Además, pensemos también por qué Irán quiere meterse con Bolivia. No es que le importe Bolivia. Esto es un acuerdo que viene desde la época de Evo Morales. Y es porque lo que les interesa es el desarrollo tecnológico y militar que pueden lograr gracias a los recursos que hay en Irán. Irán es rica en litio y uranio. Esto le sirve, claramente, a Irán. Por eso iniciaron su presencia. Y ahora, mediante las últimas alarmas y alertas y amenazas referente a lo que tiene que ver con Milley y la seguridad nacional, la verdad es que esto me parece que deja de ser un tema menor. Es un tema que la política argentina prefirió mirar para otro lado, pero ahora hay que ponerlo en la importancia tremenda. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo esto que acabamos de ver es algo para que se hable prácticamente a diario. No es algo menor. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con voto. Hasta la próxima. Chau.